Este martes el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, ubicado en Barrio Cooperativa, en Pérez Teledón, recibió a unos 35 pequeños. Las instalaciones ya estaban y la adjudicación también del proyecto, por lo que tras constantes gestiones se logra este día comenzar. El personal ya estaba en planilla, nada más esperando el banderazo de salida de la municipalidad hace un año y hoy iniciamos ya formalmente el reclutamiento y la atención de niños de tres meses hasta seis años, once meses. Los niños están a cargo de profesionales quienes cuentan con toda la capacitación necesaria. Bueno, tenemos tres licenciadas en educación preescolar con experiencia y tres asistentes que están con cada una de las maestras. Está el personal de aseo y el personal de la cocina, una planilla de ocho, nueve, pero ahorita está media máquina, ahorita no está todo el personal, porque la cantidad de usuarios de niños no está completa, o sea, iniciamos con el mínimo que son 35 y hay espacio todavía para 30 más. ¿Qué servicio se ofrece? Aquí se brinda un servicio de punta, un servicio de primera, se reciben a las 7 de la mañana, se les da desayuno, luego merienda, almuerzo, merienda de media tarde y están escolarizados los niños, están con las maestras con su programa de estimulación temprana, esperamos cuando se cumpla, se llene el cupo, dar una lengua, lo que los padres prefieran, inglés, francés, alemán, qué sé yo, pero sí cuando se cumpla el cupo. Para la vicealcaldesa Magda Méndez este es un logro importante, pues no solo fue una tarea sencilla. Muy alegre porque ya sabemos que hoy se va a hacer el expediente de cada uno de los niños seleccionados, nos quedan otros niños, no se van a poder atender todos hoy, además que Lima nos ofreció terminar este fin de semana o comenzando la semana con el grupo de chiquitos que falta, que ya es pequeño, porque ellos tienen que visitarlos, pero los demás ya están seleccionados, así es que en cualquier momento no queremos lanzar las campanas al aire porque tenemos que invitar al presidente ejecutivo, a la señora de Limas y a los regidores y a los síndicos y a la prensa para que estén en el acto inaugural, pero sí ya está, en cualquier momento les avisamos. En los próximos días esperan de que se realice el acto oficial de apertura con la participación del ministro de Bienestar Social, Emilio Arias. Este es el segundo Secudín El Cantón, el primero que se abrió está en Barrio Rosa Iris.